Smiley Sin duda esta mujer realizó un trabajo espectacular al caracterizarse igual que el personaje de ficción Smiley este asesino que tiene la sonrisa más perturbadora que te puedas imaginar tan solo utilizó cinta, maquillaje, sangre falsa y así logró más de 5 millones de visitas en YouTube Imagínate que te salga en la noche Papá e hija zombies No hay amor más incondicional que el de un padre hacia sus hijas y más cuando éstas le siguen todas las locuras que se le ocurren como por ejemplo vestirse de zombies, encadenarlas y llenarse de sangre todo el cuerpo Ya ven, el Halloween une familias o las encadena, literalmente Royce Huttane tuvo la brillante idea de que su pequeña hija Zoe de 2 años se disfrazara de una forma muy peculiar en Halloween Unió muchos leds, mismos que adhirió a un traje de color negro dándole un efecto impresionante Sin embargo, nunca imaginó que su traje se volvería tan viral en cuestión de horas incluso salió en varios noticieros y programas de Estados Unidos ¿A poco no es genial? El hombre invisible No cabe duda que el ingenio humano es impresionante Imagínate que vas caminando por las calles de tu ciudad y de repente ves el cuerpo de una persona sin cabeza pero vistiendo un sombrero y unos lentes Yo sé que no tiene sentido lo que acabo de decir pero lo que pasa es que este hombre es invisible Si lo ves en la noche podría ser algo aterrador Aunque este disfraz es muy sencillo de hacer En realidad, la cabeza de la persona está justamente a la altura de la corbata y todo su cuerpo está cubierto por la ropa En la parte de atrás sale un alambre que sostiene el sombrero Asimismo, los lentes son sujetados con un poco de hilo Sin duda es un disfraz sencillo impresionante y verdaderamente creativo Hulkbuster ¿No crees que esto sea un disfraz? Tomás de Petrillo fue la sensación en la Comic Con de Nueva York en el 2015 Su traje mide 2.90 metros y se tardó nada más y nada menos que 600 horas en construirlo Como era de esperarse para ponerse el disfraz necesita la ayuda de otras personas y le toma hasta 20 minutos Por si fuera poco, esta increíble creación pesa 43 kilogramos pero eso sí Nos queda claro que Tomás hizo un trabajo extraordinario y claro, valió la pena el esfuerzo Dimo Gorgon Si viste Stranger Things quizá esta peculiar criatura del mundo del revés te provocó pesadillas y por supuesto, este disfraz no es la excepción pues estamos seguros que hasta ponértelo te provoca escalofríos Donald Trump Si pensabas que ya habías visto a este presidente en todas sus facetas estás muy equivocado pues un usuario de YouTube realizó un disfraz muy creativo con un mini Donald Trump que parece que lo lleva en sus hombros Me encantó la caracterización del peluche y ese pelo entre amarillo y naranja inconfundible Buen disfraz muchachos Doomfist Los estudios Henchmen, así como su grupo de ingenieros recrearon el brazo robótico de Doomfist el popular personaje del videojuego Overwatch Sin mencionar que buscaron a un actor que se pareciera físicamente a él y lo caracterizaron de una forma excelente Luego de verlo entendemos perfectamente por qué fue la sensación en la Gamescom el año pasado Optimus Prime La mamá de este niño le cumplió su sueño de ser todo un Transformer y con mucho cartón, pintura, creatividad y talento lo convirtió en el Autobot más tierno del vecindario Yo sé que no es el más producido pero inevitablemente es una genial e inocente idea especial para el Halloween Banana Wolverine Este es mi disfraz favorito Definitivamente este hombre se merece un premio a la creatividad o de plano estuvo bajo las influencias de estupefacientes O sea, drogas No las consuman Yo soy Tavo Betancourt